Televisa presenta Aquí el Popocatepetl Se yergue el cual coloso Estudio tacitorno Doliente y misterioso Velando al Istaxíhuatl Santo Espíritu de Dios Que tú trabajas en el divino rostro del Popocatepetl El volcán Popocatepetl está en erupción Esto no debe causar pánico Pero deben tomarse todas las precauciones necesarias El 21 de diciembre de 1994 El volcán Popocatepetl reinició su actividad Uno de sus conductos se abrió Y comenzó a emitir gases, cenizas y vapor en cantidades considerables El fenómeno cambió la vida cotidiana de 411 mil habitantes Que viven en más de 400 comunidades Asentadas en las proximidades del volcán Los científicos afirman que no es posible pronosticar con toda precisión El comportamiento del volcán En cambio, plantean diversos escenarios La emisión intermitente de gases, vapor y cenizas La posibilidad de que ocurra una erupción quieta Una erupción de ceniza O en el peor de los casos Una erupción violenta En caso de un evento volcánico de gran magnitud Miles de personas que habitan los estados de México Tlaxcala, Puebla, Morelos y el Distrito Federal Pueden sufrir directamente las consecuencias Inicia en diciembre de 1994 Tuvo una ligera actividad Que únicamente se apreció a través de De la observación sísmica de redes regionales Que estaban instaladas cerca del volcán Se pudo apreciar esa reactivación Desde el punto de vista sísmico Y que se manifestó al día 21 de diciembre En 1994 En la madrugada En donde se destapó el sistema Nosotros sabíamos que Tardo o temprano el volcán se iba a reactivar Pero no sabíamos de qué manera lo iba a hacer Muchas personas pensaban que La reactivación del volcán Iba a ser de gran magnitud Una de estas grandes erupciones Que destruyen todo lo que encuentran a su paso En kilómetros a la redonda En cambio muchos otros pensábamos Que la actividad Podría ser muy similar a la de los 20 Yo no sé quién eres tú Dices mira yo soy Gregorio Chino Pocatépetl Por eso mira allí Allí en aquel cerro que yo me Allí me vas a ir a ver Y nos tenemos que comunicar Solamente de tú y yo Solamente yo y Tiego Nos tenemos que comunicar No hay otro No hay otro aunque quiera Si se repite exactamente La erupción de hace mil cien años La cantidad de personas que morirían O sea Si se repite exactamente Que fue del lado de Puebla Probablemente En un momento así Sin evacuación Y que murieran las personas Tendríamos Pues probablemente Veinte mil personas Veinticinco mil personas En el área del impacto De este tipo Y si lo volteas Eso ocurre Si la dirección de los vientos En ese momento Va hacia el Estado de México Pues entonces tienes Mucha más población Porque Chalco es un Municipio De más de cien mil habitantes Y tienes Iztapaluca Y Atlautla Y todas estas partes Y si lo volteas Hacia el Estado de Morelos Puedes incluir a Cuautla Es decir Es extraordinariamente serio Lo que puede pasar Y luego de ratito Sale una línea de vapor Doña Inés Campos Vive en Santiago Chalitzintla Una de las comunidades Más cercanas Al cráter del volcán En la madrugada Del veintiuno de diciembre De mil novecientos noventa y cuatro Así recibió la noticia Pero ya después Cuando Vino mi hermana Y me dice Ay ¿A poco no lo oyes el radio? ¿A poco no le ves el volcán? Digo Ay pues el volcán Está sacando Pero yo pensaba Que era nube Está sacando su nube Dice Sí nube Si es fumarola Ya la anunciaron Desde las tres de la mañana Empezó a hacer erupción El volcán Le digo Ay Bueno Ya Pocas horas después Miles de personas Fueron desalojadas De las comunidades Asentadas En las faldas Del Popocatépetl Doña Inés Y su familia Abandonaron su casa Sus animales Su patrimonio Su historia Pronto compartirían Su desamparo Con cientos de campesinos Poblanos Que fueron desalojados Y llevados a los albergues Para los trabajadores Del tiempo O tiemperos Cerros y volcanes Son seres vivos Inmensos depósitos naturales Dentro de los cuales Circulan corrientes de agua Y se alojan los vientos Las nubes Los buenos Y los malos temporales Los volcáncitos Son vivos Nosotros Como dice la gente Que son peñas Son cerros Pero imagínate Nosotros no los plantamos Solamente nuestro padre Que está en el cielo Es a los que les plantó Pues hasta no quieres Hasta nosotros Somos de él Y por qué no vamos A creer en eso Porque la gente Muy ignorante Nunca creen Que los volcanes Son vivos Pues sí Claro que tienen que ser vivos Por eso De todos modos Pero solamente Dios sabe En qué manera Sabemos que eres El único Dios Que vende Todas las cosas El volcán Tiene esto Desde la tradición Nahua Un tonali Es decir Un espíritu Que lo habita Un espíritu Que habita En su interior Y que tiene Digamos La facultad De personificarse De adquirir Un aspecto humano Algunos tiemperos Tienen la facultad De poder Tener un encuentro Personal Con este espíritu Personificado Al que han denominado Pues con varios nombres ¿No? Gregorio es el que El que se ha Conocido más Pero tiene otros nombres El Popocatépetl A Dios Cerro Primoroso Nos vamos a caminar Con lágrimas En los ojos Como están vivos Tienen que ser Alimentados Tienen que ser Vestidos Tienen que ser Visitados Porque de lo contrario Empiezan a Responder ante la gente Y a pedir Y a exigir Alimentos Señor Gregorio Achino Pocatépetl Te damos gracias Padre Por este día Y por esta mañana Y muchos alimentos Que vamos a Mocer Yo cada uno De nosotros Nosotros somos Tus hijos Padre Y no te olvides De nosotros Cuando los cerros Tienen nombres Y cuando se les da Culto Entonces cada cerro Tiene una personalidad Propia Y tiene voluntad Y por lo tanto A través del ritual Se puede Influir Sobre este cerro Ya desde tiempos Prehispánicos Los volcanes Eran representados Como seres humanos Los campesinos Del estado De Morelos Le contaron Al antropólogo Julio Glockner Que Hubo un tiempo En que los cerros Y los volcanes Eran como nosotros Andaban parados Y caminaban Como personas Mi madre Nos contaba Que Los volcanes Este En Popocatépetl Y el Cerro Gordo Eran dos hombres Que vivían Hacia el sur Cuentan que En los tiempos míticos Hubo una competencia Entre el cerro del Jantetelco O Cerro Gordo Y el Popocatépetl Y la competencia Consistía en una carrera Para ver quién se sentaba En el trono de oro En la silla de oro Y le dijo Dice ¿Qué te parece Vamos a aquel cerro? Y el que llegue Primero es el rey Dice Y es más Te doy chance Vete adelante Porque él sabía Que lo iba a pasar Y dicen Que la confianza Mata al hombre El Cerro Gordo Decía Dice Ya es noche Ya me cansé Voy a descansar Y aquel Goyo no Dice Yo no Yo día de noche Camino Él dice Que le dolía un pie Y él Aunque le dolía su pie Pero él caminando 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 Hasta que llegó allá En su lugar Y el Popocatépetl Se adelantó Y se sentó En el Trono de Oro Despierta Y al voltear Hacia el norte Vio este volcán Hasta ahí ya Y su enojo Fue grande Inconforme Por la manera En la que había sido vencido Y comenzó A enviarle Al Popocatépetl Plagas Diferentes plagas De alacranes De serpientes Y el Popocatépetl Las evitaba Congelándolas Entonces El cerro gordo Le dio muina Porque iba a quedar allí Donde está aquel cerro Entonces aquel se enojó Que le manda Un rayazo Por eso le quitó La punta Quedó Medio Así Tenja De lado Y este Se enojó También Dice Pues ya me dio Ahora yo Lo saco tres Le metió Mero en medio Pero eso Están tres cerros Lo partió De la mitad Se pelearon Los dos Esos pedazos Serían Los El cerro De Jantetelco Y los cerros De Chalcatzingo Serían los restos Del cuerpo Del cerro gordo La gente de la ciudad Tenemos con los volcanes Una relación visual Exclusivamente A diferencia De la gente del campo Que tiene una relación Corporal Una relación táctil El volcán Lo Lo respiran Trabajan Sobre sus laderas De él Obtienen agua Leña Piedra Para la construcción En fin Hay una relación Cuerpo a cuerpo Digamos Con la Con la montaña El volcán Popocatépetl Sigue su actividad Arrojando cenizas Fumarolas Y gas Acentuando más La desesperación Entre los campesinos Que salieron De sus humildes Casas Se voy Al suelo Se movía Hacía ruidera Cuando Tronaba Los cerros Se oía Bueno Temblaba De por sí Dilataba Iba temblando Iba temblando Así Iba rezumbando Así como 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 algo La cosa Así como un carro Ya lo prendieron Estaba trabajando La máquina Así Así se oía Y entonces Ya daba miedo Pasó a salir El lomo Pero Manojazo Negro Que truena Como le digo Desde niño Yo era Nunca vi Cosas de eso Pero ya cuando Comenzó A humear Pues ya se veía Diferente De por sí Como decían Onos No pues Al bien al cabo Que me voy a morir Pues eso sí Me voy a morir Pues pensamos Que ya iba A reventar Sí Algunas comunidades Han estado reportando Explosiones al interior Del coloso El semáforo se mantiene En alerta amarilla Y las recomendaciones No acercan Y entonces Aquí mi señora Le decía Yo le digo Pues Tú dices Que no tienes miedo Porque no lo ves La de de veras Pero Y que ambiente De piedras aquí Que nos toque Bueno Si nos Nos dio De veras bien Pues Aquí Que nos vengan A levantar Y si no más Nos lastimó No 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 sabíamos Si Si era ya Para Iba a explotar O No sabíamos Qué hacer Qué iba a hacer Entonces teníamos Que alejarnos De él Sí No No me daba miedo Por eso le decía Yo aquí a mi esposo Te vas a ir Te espanta Vete Yo me quedo Yo me quedo Por los animales Mira al caballo Nos ayuda mucho Para leña Para mazurka O lo que sea Vaya Se va a traer Con eso Ya entonces Ya entonces Le digo Este pues Deja pues Tanto que te dan Lástima Son animalitos Si llega A reventar El volcán Pues Son animales Tan siquiera Nosotros Bien que ya Nos está diciendo Cuál prefieres El animal O tu vida Ya me conformé Sí porque Me ayudan Porque cuando Está enfermo Aquí el señor Y no hay Día donde Yo vendo Un guajulote O dos gallinas Ya vienen A entrar El dinero Sí Por eso Me dan lástima Los voy a abandonar Y como son Chiquitos Mora Estos chiquitos Se crían Con trabajoso Trabajoso Se crían Estaré dando De comer Estaré teniendo Su masa Para que crezca Y hasta ahora Están esos Grandotes Así Los cría Como estos Chiquitos El problema El problema Es este Perdemos noción De la pobreza Una gallina ¿Qué implica Una gallina? Comprar el pollito 20 pesos Y darle comer Diario Pero ¿Qué le vas a dar De comer Parte de lo que Tú dejas de comer? Y es muy doloroso Para ellos Perder una gallina Un burro Perder un burro Es casi morir De hambre Pues uno debe Entender el contexto De esta población El volcán Más vigilado Del mundo A donde Se está gastando Por el popo Por el monitoreo Por el estudio Que se están haciendo Para detectar Toda La actividad Que tiene Cuanto cree Que se está gastando Muchos millones De pesos ¿Cómo es posible Que se gaste Tanto dinero En un estudio Natural ¿No? ¿Y cómo es posible Que no haya Apoyos Para el campo? Yo estoy seguro De que si la zona De riesgo Estuviera en las lomas O estuviera aquí En la colonia La Paz En Puebla O en alguna zona Residencial De cualquier gran ciudad La atención Que se le prestaría A la gente Sería completamente Distinta Habría una preocupación Más Más puntual Y aquí Tenemos una noción De ciudadanos De segunda Y de tercera Y en mucho También alimentado Por el racismo ¿Por qué? Son pueblos de indios ¿Quién se va a estar Preocupando? Es la mañana Del 12 de marzo Del 2002 El volcán Popocatépetl Amaneció tranquilo Y apacible Será porque es el día De su santo Don Antonio Analco Campesino del poblado De Santiago Xalitzintla Encabeza el grupo Que lleva la ofrenda Para el volcán Un regalo Para celebrar El día De San Gregorio Por eso me dicen El tiempero Porque pues Porque conozco Lo del tiempo Cuando un tiempero Recibe una señal Del cielo Está recibiendo Digamos una llamada De atención Sobre su persona Para que dedique El resto de su vida A trabajar En la regulación Del clima A trabajar En el control De las lluvias De los vientos Entonces yo por eso Pues yo conozco Las nubes ¿Cuál nube Que trae viento? ¿Cuál que trae No más lluvia? ¿Cuál que trae El aguacero? ¿Cuál trae granizo? Yo conozco Las nubes Mientras Existan Poblaciones Que Cuyos alimentos Dependen del temporal Y el temporal Siempre será azaroso No se sabrá Nunca exactamente Si va a haber Lluvia suficiente O va a haber Un exceso de lluvia Entonces es ahí Donde se va gestando Digamos está Este intento De carácter mágico Por regular el clima Don Antonio Tuvo la primera señal A los ocho años Cerca de los arenales Del volcán Así no más Se le apareció Don Goyo Y le habló Venía bajando Muy viejito Y llega Y luego Y se arrima conmigo Dice ¿A dónde vas hijo? Pues voy a cuidar los toros Voy a cuidar los toros Con mis tíos Me llevan Dice Mira ya me vas a ir A visitar En aquel cerro Que humea Allí vas a llegar Tuve que preguntarle Bueno pero oye Yo no sé quién eres tú No te conozco Yo no sé quién eres tú Y por eso pues ¿Cómo dices que voy a llegar En el cerro que humea? Pues yo no te conozco Entonces me dice No mira yo soy Rigoro Chinofocatépetl Mi padre te escogió a ti Y tú vas a cumplir Vas a cumplir con tu misión Porque eres el único Porque no hay otro Porque traes el destino Y yo ya te voy a decir Lo que me debes de llevar Ya te voy a anticipar Con tiempo Lo que me debes de llevar Bueno pues yo Como era yo chavo Pues yo nomás Le escuchaba Le oía Pero yo lo que me platicaba Pues todo Pues como dice Se me fue quedando la mente Y don Antonio No ha dejado de cumplir Con las ofrendas A pesar de que el volcán Está activo El pueblo le lleva Los regalos A un paraje Llamado el ombligo No muy lejos del cráter Como su nombre lo indica Podría ser el centro Del universo Son espíritus Que de alguna manera Conservan Resabios Digamos De los sentidos humanos Tienen hambre Tienen frío Piden ropa En ocasiones Piden Obsequios especiales Pueden ser unos aretes Un sombrero Unas botas O un traje de licenciado Como decían los campesinos Me voy a comunicar Me voy a comunicar con él Y entrego Voy a entregar Lo que traigo Lo que él me dijo Lo voy a entregar Lo voy a dar Lo que yo me comprometí con él Para que él también El ministro padre Mande el agua Que viva De la baixa Mande el agua Que viva El rei Que viva Que viva Que viva Que viva Cristo Que viva Que viva Cuando los campesinos suben a ofrecerle un mole de guajolote, un mole de pescado, de camarón, cuando suben con él a brindar con un vaso de pulque o con un vaso de tequila, una taza de café, un pan, están compartiendo con él, no solamente es un acto de comunión, con el volcán, sino están también devolviéndole ritualmente lo que han tomado de él. Ya venimos a ver como está bien, pues gracias. Desde 1928, cuando el volcán, por así decirlo, se tranquilizó, se calmó, el volcán se mantuvo casi siempre con actividad fumarólica. Mucha gente puede ir ahí a Paso de Cortés, a Tlamacas, a comerse unas quesadillas o a subir al cráter. Muchos alpinistas subían al cráter, descendían, inclusive se acercaban al pequeño lago que existía en el interior del cráter. Para 1993, el volcán se comenzó a despertar, a reactivar con el incremento de la actividad fumarólica. Ya eso de las 10 de la noche, pues vimos que ya vieron las sirenas, andaban ahí gritando, andaban chillando, que salgan todas las comunidades, que porque ya se viene el volcán, que saquen a los niños, por favor, que se vayan y quién sabe dónde. Los pueblos se llenaron de pronto, repentinamente, con sirenas de patrullas, soldados por todos lados, con altavoces, llamando a la gente a salir porque el volcán iba a explotar. Pues les digo, mis niños, les digo, ay, no nos vamos, acá nos quedamos, nos encerramos a ver qué Dios dice de nosotros. No creo que pase nada, mejor nos encerramos. Entonces se hace una cadena lógica, los niños empiezan a llorar, las madres se preocupan y todo mundo quiere abandonar la población. Como estaban más chiquitos mis chamaquitas, ahora mi blanca y mis respapos, por lo pronto sí se espantaron. Ya lloran, no, mamá, vamos, vamos, sí, vamos, mamá, vamos, y sí, nos fuimos. Entonces en realidad no lo están haciendo porque ellos mismos estén convencidos de que corren algún riesgo, sino simplemente por lo impactante que es la movilización que se lleva a cabo en los pueblos. Durante toda la noche, el peregrinar de camiones de redilas, de transporte público, de camionetas y automóviles fue constante. Todos con un mismo objetivo, transportar a las familias de las comunidades en peligro a un lugar seguro. Se imagina en un albergue deficiencias de agua, deficiencias posiblemente de comida, de dormir. Le digo, bueno, bueno para los soldados, porque para nosotros no nos dieron más que coliflores revolcados, mugrosos. A nosotros les digo, yo me enfermé, yo me enfermé, yo y mis niñas, pues sí nos agarró vómito, diarrea. El gobierno de la república está ofreciendo todo el apoyo indispensable para que puedan sostenerse y operar estos albergues. Tanta cobija que tienen ahí en las aulas, que ni siquiera nos dieron, le digo, tanta colchoneta que les mandó el presidente, cosas nos dieron, buenos paquetes de galletas que nos dieron, todos se les quedaron los soldados, ¿a poco nos lo repartieron? El presidente seguirá siendo voluntario el desalojo. Sí, salvo que hubiera condiciones más críticas, entonces sí tendríamos que explicarle pues de manera más enérgica a la gente que por su seguridad no pueden estar ahí. Nuestra obligación es decirle a la gente el riesgo que corre. Ya será la decisión de la gente si sale o no. No obligarla a salir, no se les obligó, se les insistió, se les chantajeó si tú quieres, se les mintió, pero no hubo culatazos. Pero mucha gente se espantó, se preocupó, pero no tanto por el volcán. Lo que realmente les preocupó fue la actitud de los militares respecto al pueblo de Santa Cruz. No preguntaron, lo sacaron. No avisaron. Una vez que sacaron a la gente bajo ese medio, muchas casas fueron saqueadas. Ahí fue el robo. Maíz, frijol, leña, guajolotes, lo que encontraron ahí. Un evangélico que vive por este lado, todo, todo le robaron. Lo que tenía todo en su casa. Le robaron maíz, le robaron palos, le robaron machete. En diciembre del año 2000, el Popocatépetl volvió a entrar en actividad. Pobladores, autoridades y especialistas mostraron diferentes formas de interpretar las señales y de actuar frente a un volcán que despierta. Le digo, ya después se empezó de por sí el volcán, como que rezumbaba, como que a ratos como que tronaba. Y así le digo a mi esposa, ahí no puedo conseguir ese volcán, va a ser erupción. Los animales que tienen instinto y aullaban y no comían. Entre los miembros del Cenapred, no hubo duda de que el fenómeno tenía una magnitud de alto riesgo y ello, en términos de gobierno, significaba movilizar y proteger de inmediato a la población. Empezó a temblar el volcán, a auxilar materialmente a unos niveles tales de intensidad que se llegaron a percibir en poblaciones a 15, 18 kilómetros de distancia. Las agujas de los sismogramas estaban totalmente desbocadas por mencionar gráficamente lo que estaba ocurriendo. Eran unas manchas negras los sismogramas que usualmente son unas señales pequeñas que francamente pronosticaban una situación de gran peligro para el volcán y las poblaciones. Sencillamente era angustioso lo que estábamos observando aquí. Las alarmas continuamente estaban manifestándose y esta tensión que todo el grupo científico tenía, pues conducía en términos generales, conducía una decisión, señores, tenemos que evacuar porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas ni en los próximos días. Se evacuaron del orden de 14 o 15 mil personas en el área más cercana al volcán. Desde 1994, los campesinos tenían el antecedente de la falsa alarma, la mala vida en los albergues improvisados y la rapiña anónima sobre sus pertenencias y estaban renuentes a ser evacuados. Y me encuentro con los policías y con el ejército, me querían subir a la fuerza al autobús. Señor, se va porque se va porque la lava está escurriendo ya del volcán. Y no quise. Decía, salganse señores, salgan, traten de sacar a sus hijos, por favor. Dice, que no ven que ya se viene el volcán. Llevan consigo sus documentos de importancia. Los transportes se encuentran en el parque de este lugar para que sean trasladados. ¿Qué ocurrió posteriormente? El golpe hizo petón. Se reduce y se apaga, por decirlo así, el volcán. Los sismogramas, apenas una línea, ninguna manifestación externa, no había cenizas, no había gas, prácticamente nada estaba ocurriendo. De repente no se escucha y está en silencio. Inmediatamente desconfía uno, algo está tramando, algo está sucediendo. Se tomaban todas las medidas correspondientes necesarias con el ejército, con las diferentes secretarías de Estado. Se insistió, vamos a mantener, vamos a mantener esta condición de evacuación. Empezamos a reconocer a través de los aparatos que tenemos aquí, el patrón con el que el volcán se estaba manifestando. Y ese reconocimiento se hizo en el grupo científico para esas condiciones específicas del volcán que motivaron a hacer un pronóstico, no una predicción. Un pronóstico funcionó. Y esa tarde, ustedes recuerdan, a las 4 o 5 de la tarde, las cámaras mostraban cómo empezaba el volcán a manifestarse. Fue altamente magnificado por las cámaras. La explosión pareció confirmar ciertos patrones de comportamiento de la energía del volcán. Dicho pronóstico constituyó un motivo de controversia entre los especialistas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues hubo un escándalo mundial, ¿no? El popo entró en una erupción. Y la explosión fue de un minuto o de 30 segundos, pero la editas hasta el infinito. Total que parece una erupción de quizá cuantas horas. Después metieron la cámara esta en infrarroja. Entonces tú dices, mira nada más la actividad. Parece que hay una gran actividad y no hay una gran actividad. Que imágenes impresionantes nuevamente podemos apreciar. Ahí les estamos dando la toma en vivo de lo que es el cráter del volcán Popocatépetl. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues un gran show mediático. Se hicieron algunas predicciones de que puede ocurrir una siguiente erupción en un determinado día y en una determinada hora. Yo creo que eso es muy arriesgado, porque los volcanes no se comportan de esa manera. Los volcanes son muy impredecibles. Hicieron un daño enorme, porque la gente vio que no pasaba nada y dijeron, ya ven, esta gente se equivoca. Nos mintió. Nos quieren quitar las tierras. La población fue mantenida en los albergues contra su voluntad, más temerosa por tener abandonado su patrimonio que de una verdadera erupción. Y ya les dijeron que para acomodarlos, para ahorita que venga el presidente Vicente Fox y que todo esté bien organizado, pues les pidieron que se levantaran, que les iban a dejar volver a acostar, pero no fue así. Entonces Fox acababa de entrar y Kirill dijo, estos científicos de la UNAM, qué maravilla, qué sensacionales son. Entonces armaron ellos ahí un tingladillo entre el gobierno y el Senapred de autoelogios, de aplausos. Y dijeron al mundo entero, ¿vieron qué bien nos salió todo? No hubo muertos. Pero cuando usted está en la posición y tiene que tomar las decisiones en el momento que ocurren, con todos los elementos de presión psicológicos que tiene, con muchas horas de faltas de sueño y tiene que tomar y contestarle al señor presidente con una respuesta clara, concisa, meditada y fundamentada, yo quisiera ver aquellos elementos que critican, qué hubieran hecho ante esas situaciones, con esa responsabilidad. Si el volcán es una gran explosión, va a ser mucho peor que años anteriores, en lugar de que hubiéramos avanzado. ¿Por qué? Por la falta de integración de las disciplinas y de las instituciones y de los conceptos. El problema sigue existiendo y tomar decisiones es complicado. Cualquier disposición tendrá que tomar en cuenta las necesidades reales de una población que ha vivido milenariamente junto al volcán. La vida cotidiana de las comunidades cercanas al Popocatépetl continúa su curso normal. No desconocen el riesgo eterno. Han aprendido a vivir con él. Le tienen respeto. Pero la actividad volcánica no los obliga necesariamente a abandonar sus tierras. Por ahí de diciembre del 2015, cuando se hace la evacuación, alguien sin hacer cuentas dijo ¿Cómo es posible que la gente vive en esta zona? Vamos a emitir el decreto federal de la creación del Parque Nacional y vamos a reubicar a toda la población en zona fuera de red. La flamante secretaria de CEDESOL, Josefina Vázquez Mota, viene y le propone al gobernador pues reubicar como si fuera tan fácil, ¿no? Ya supimos que el gobernador, que no, que nos iba a reubicar, que nos iba a llevar, que por su car de matamoros, que porque estábamos en riesgo del volcán, estábamos en peligro. Entonces la gente dijo, ya ven, si nos quiere quitar las tierras. Ni le atinan, es mentira lo de la erupción, no va a hacer nada este volcán. Entonces dice mi esposo, ¿cómo que nos va a llevar hasta azúcar de matamoros? Dice, ¿y allí de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer ahí? Dice. Dice, si no está pasando nada el volcán, dice. Pareciera que de lo que se trata es de avecindar fuerza de trabajo para maquiladoras que están contempladas dentro del Plan Puebla-Panamá. No puedo asegurar que esto sea así, digo, pero si no se le está ofreciendo a la gente continuar con sus labores agrícolas, uno puede pensar que la otra alternativa que tienen es trabajar en la industria, ¿no? Si nos vamos a salir de acá para otro lado, ¿qué cosa vamos a sembrar allá? Por suerte el gobernador hace unas semanas anunció que la reubicación estaba suspendida, que era una idea que se había abandonado, ¿no? Ojalá sea cierto. Los campesinos desarrollaron allí una serie de explicaciones para empezar a negar la amenaza primero y después la cuestión de que tendrían que abandonar sus tierras, ¿no? Se decía entonces que el presidente de aquel momento, que era Salinas de Gortari, le había vendido el volcán a los japoneses. Ahora decían que los japoneses dieron un túnel, que hay un túnel desde Japón hasta debajo del Popo. Es lo que se habla de eso, de que Salinas lo vendían varios millones de pesos. Incluso hicimos una encuesta nosotros a principios de 99 en la que hablaba de que el 70% de las personas entrevistadas era una muestra impecable. Había oído el rumor y la mitad de ellas lo creía. No tienen claro quiénes son los japoneses. Por ejemplo, en Morelos pensaban que eran negros, ¿no? Estaban convencidos de que los japoneses eran negros. Y dice que llegaban los carros puros japoneses. Dice, hasta con sus metralletas, ahí andan, allá arriba, dice, ¿se van a conejear? Dicen los señores, dicen, no, dice, bien grandotes, dice, bien grandototes, sus zapatotes, dicen los... Salinas vendió todo, ¿por qué no iba a vender el volcán? ¿Por qué a los japoneses? Porque resulta que Senapred es una donación del gobierno japonés. Y entendemos que había muchos investigadores, de hecho había, que andaban por los pueblos. Entonces alguien dijo, ¿y estos chales quiénes son? No, pues son japoneses. Ah, ya ves, lo quieren comprar. Ellos se están representando allí, en la figura de los japoneses, que pueden tener las más variadas fisonomías, y entonces el peligro que están sintiendo de perder sus posesiones. La gente en el campo tiene de la actividad volcánica una representación que tiene que ver con la voluntad de Dios, principalmente. Que depende de la voluntad de Dios lo que vaya a suceder. Solamente esperamos la voluntad de Dios y, pues, no pensamos de otra forma, sino que solamente esperamos la voluntad de Dios. Porque esto sí que está generalizado, ¿no? En todas sus variantes. Tanto en los católicos como en los testigos de Jehová, los mormones. Dios, Diosito, lo que va a decir. Nosotros somos mundanos, no sabemos, no sabemos que si va a explotar o no va a explotar. Para mí, lo que Dios dijera. Si dijo aquí, aquí nomás. Si Dios dijo, dárguete y te alcanzo. ¿Cuál es el problema? Porque la muerte la andamos cargando. Nunca nos puede abandonar. A ver. Vámonos. ¿Quieres? Ja, 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 ja. ¿Cuál es el problema? ¡Cuál es el problema! ¡Cuál es el problema! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video